O sea, el sistema quiere que tú le vendas lo que es el paraíso, la República Dominicana, para que tú compres un estilo de vida acartonado que te va a enfermar con su comida toda chatarra, que te vas a enfermar con los climas que manejan y el encerramiento. Yo quiero saber en qué momento el país dejó de ser de nosotros, qué momento fue que ustedes quieren acabar con el paraíso. El mejor país del mundo, donde todo el mundo quiere venir de vacaciones, que nosotros vivimos, ustedes quieren que nosotros salgamos corriendo del país, para ustedes quedarse un grupo de personas con el paraíso. Ustedes son trabajadores del pueblo, que el pueblo nosotros lo ponemos para que ustedes no administren lo de nosotros, no para que usted venga a presionarnos a nosotros, a atemorizarnos a nosotros, a meternos terror a nosotros. Aquí ni siquiera valoramos lo que es una fruta. Sin embargo, en Corea del Sur, las personas que comen fruta son las personas adineradas, porque un mango, una piña, algo que nosotros vemos aquí como que no tiene valor y que no significa nada, puede costar 70, 80 dólares, porque lo que nosotros damos como algo normal en otros países, eso no es normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ellos saben el valor que tiene nuestro país. Nuestro país tiene clima, nuestro país tiene oro, tiene bauxita, tiene níquel, tiene tierra rara, tiene petróleo, tiene gas natural, tiene playa, tiene río, tiene cultura, tiene comida. Ah, pero prácticamente nosotros prácticamente tenemos lo mejor de todos los lados. Entonces, ustedes no se imaginan como que a alguien le interesa eso, pero en los países como lo nuestro, la idea es mantener la gente en un perfil bajo, decirle que su país no sirve, meterle todas las cosas negativas en la cabeza, bajarle la autoestima, decirle que su país no se puede progresar, pero todos los extranjeros que llegan aquí progresan. Bueno, señores, miren, yo quiero que ustedes vean este video de este joven, pero antes de que veamos el video, yo quiero hacer una pequeña introspectiva de para atrás. Hace 10 años, cuando nosotros no íbamos, incluso producción que está aquí, era uno de los que andaba conmigo, y no íbamos a la chucha y con letreritos, a mostrar en la calle todas las cosas que estaban pasando con el país, y que el país iba a ser invadido, íbamos a ser gobernado nuevamente por esta gente. Muchas personas en ese momento decían que yo estaba desquiciada, que yo estaba loca, que eso nunca iba a pasar, que yo estaba paranoica, que yo tenía un proceso de conspiración en la mente. Pero decían por ahí que la verdad, aunque esté en minoría, siempre seguirá siendo la verdad, y que el tiempo siempre le da la razón a quien la tiene. Entonces, a mí me llamó mucho la atención este video de este joven que se llama Tito Flow, que es como un manejador de artista y ese tipo de cosas, y yo quiero de verdad, pues, agradecerle a él que se haya expresado de esa manera con relación a nuestro país. Pero al mismo tiempo también, antes de que pongamos el video, quiero motivarle y seguirle inspirando a esa juventud, y recordándole a ustedes que el futuro es de ustedes, y a ustedes que le pertenece. Que todos estos viejos rancios que hay en la política, en el sistema de manejo de este país, esas personas ya están desfasadas, pero no quieren soltar el poder. De la única manera que eso puede cambiar en este país es que un grupo de jóvenes se revele y haga valer sus derechos. Así como lo hizo Tito Flow en este mensaje que mandó muy claro y contundente, esperamos que la juventud dominicana tome conciencia, porque si no, nos vamos a quedar sin país. Vamos a escuchar lo que dijo Tito. Adelante. Yo quiero saber en qué momento el país dejó de ser de nosotros, en qué momento el país dejó de ser del pueblo. Yo quiero saber en qué momento fue que ustedes quieren acabar con el paraíso. El mejor país del mundo, donde todo el mundo quiere venir de vacaciones, que nosotros vivimos, ustedes quieren que nosotros salgamos corriendo del país. Para ustedes quedarse un grupo de personas con el paraíso. ¿En qué momento ustedes le metieron en la cabeza que ustedes son jefes de nosotros, que ustedes son jefes del pueblo? Ustedes son trabajadores del pueblo, que el pueblo nosotros lo ponemos para que ustedes no administren lo de nosotros, no para que usted venga a presionarnos a nosotros, a atemorizarnos a nosotros, a meternos de rol a nosotros y estar con su ego y borracho de poder y a todas como ustedes quieran. Ustedes no son dueños del país, ustedes no son dueños de nadie, ustedes no son dueños del viento, ustedes no son dueños del aire, ustedes no son dueños de nada. Ustedes son empleados de los pueblos, están borrachos de poder. Da pena que uno no puede ir ni al monumento, la gente no puede ir al monumento. El monumento que es de nosotros, que es de la ciudad, que es de los santiagueros, que es del país, que es de todo el que quiera, la gente no puede ir. Si tú vas y te ponen en el parqueo del monumento, van, te dan un fundazo, se llevan la gente presa. ¿Por qué? ¿Por qué con mi derecho? ¿Por qué en mi país? ¿Por qué siento mi territorio? ¿Por qué? Porque tú entiendes que tú eres dueño del país. Porque ustedes entienden que es como ustedes digan, o sea, que ustedes son, van a ser como Venezuela, que toditos nos vamos a ir de aquí, del país, y pues de ustedes el paraíso. ¿Quién le dijo eso a ustedes? ¿Quién coño le dijo que ustedes son dueños del país? Mira cómo están todos los establecimientos. Cosa emblemática de aquí, el Bolívar, Jengo, cosas que han funcionado toda la vida, que ellos vinieron ya, que la gente no podía un colmado a beberse una cerveza. Este es un país alegre, este es un país de turismo, nuestro país, es de felicidad, ese es nuestro país, por eso somos reconocidos en el mundo. Y ustedes dicen que lo van a arrebatar eso. Dicen que lo que hace que nuestra gente, nuestro petróleo son la gente, nuestro petróleo somos nosotros, nuestro calor humano, los dominicanos, ese es nuestro petróleo. Nosotros no tenemos petróleo, el petróleo de nosotros es nuestra calidad de persona, lo que atrae al mundo entero, nuestra belleza, nuestra playa, el turismo, la alegría de este país. Dicen que ustedes lo van a arrebatar. Dicen que ustedes son dueños del país. Dicen que van a arrebatar todo, cambian la ley, la ley no es retroactiva. Dicen que vienen, si cambian un ministro, dicen que ya el ministro vino y como él se despertó, dicen que la cosa van a hacer. ¿Por qué? ¿Quién te dé ese derecho a ti? ¿Quién te dice a ti que tú eres mi dueño? Que tú eres dueño de mí, que tú tienes que decirme cuándo yo me tengo que acotar, cuándo yo puedo estar en un lugar. ¿Quién te dijo a ti que tú eres dueño de nosotros? ¿Quién te metió en la cabeza eso? ¿Quién te metió eso? Estos abusadores, ustedes saben lo que hacen, que todas las promesas que han hecho en mi ciudad, tengo yo que estarla cumpliendo, trabajando en todos los barrios de mi ciudad y ellos van y se tiran fotos y se tiran fotos y vendiéndose como que ellos son abusadores, pero sin embargo quieren maltratarnos a todas las personas lo que hacemos que el país se mantenga vivo y activo, un grupo de personas que quieren quedarse con el paraíso. Ustedes no son dueños de nadie, ustedes no son jefes de nadie, ustedes no son nuestros papás, ustedes son nuestros trabajadores. Tal como lo explica ahí, esto es el paraíso. Lo que sucede es que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Solamente una persona cuando viaja afuera de este país, que mira lo que tienen los otros países y se compara con lo que tú tienes, entonces ahí tú comienzas a valorar muchas cosas. Y yo me voy a poner como ejemplo. Por ejemplo, que hablan de Estados Unidos en el sistema de salud. Si en el sistema de salud los estadounidenses son buenos operando, salvando vidas y haciendo cosas. Pero en proceso de seguimiento, en cosas prácticas, en buscarle diversidad de medicamentos, laboratorios de Suiza, de muchísimos otros países, de Alemania, nosotros tenemos muchísima mejor infraestructura en la parte médica. Y eso era algo que yo no lo había valorado. No solamente yo lo entendí cuando me tuve que meter en un proceso médico para saber la diferencia que nosotros tenemos. A nuestro país vienen casi todas las islas, vienen a atenderse aquí. Aquí viene una gran mayoría de los quizás 6 o 5 millones de dominicanos que hay en el exterior que vienen a este país a trabajar sus procesos odontológicos. Porque en los otros países eso es prácticamente paramillonario. Y muestra de eso el mismo España, que casi toda su población de tercera generación, de tercera edad, perdón, casi todos usan planchas. Porque no pueden pagar un proceso de manejo con dentista o odontodolcia porque le sale extremadamente caro. Nosotros aquí ni siquiera valoramos lo que es una fruta. Sin embargo, en Corea del Sur, las personas que comen fruta son las personas adineradas. Porque un mango, una piña, algo que nosotros vemos aquí como que no tiene valor y que no significa nada, puede costar 70, 80 dólares. Algo insignificante. O sea, comer fruta en Corea del Sur, tú tienes que tener muchísimo dinero. Sin embargo, aquí andan los mangos rodando, la naranja botada, la guayaba y todas esas cosas. Entonces, en los otros países, nadie te atiende a un muchacho si tú no le pagas 20, 30 dólares una hora. Nadie hace eso. O sea, tú, aquí tú le dejas un muchacho a un vecino. Tíremele el ojo que yo vengo aquí. Y la comunidad o el barrio se vuelve parte de ayudarte a criar. Incluso el niño se vuelve parte de eso. La otra cosa es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con asuntos que tengan que ver con el pelo, con peluquería, con salón de belleza. Lavarte el pelo y tener un buen cabello arreglado en un país de esos desarrollados te cuesta 60 dólares, 50 dólares, un masaje. Cosas que equivalen, que son súper baratas. Y yo puedo seguir hablando de un millón de cosas. Y tú dirías, sí, lo único diferente es que en ese país yo gano 700, 1000 dólares a la semana. Sí, lo vas a ganar, pero todo el dinero es relativo. La renta también es cara, la comida es cara. Todo el mundo es individual. Nadie es para nadie. No existe ese cariño, ese amor. Nuestra cultura es una cultura llena de amor, de riqueza, de carisma, de calidez. Como él lo dijo, el paraíso. Esto es un paraíso. Entonces, cuando tú no tienes el paraíso, tú sabes lo que tú tienes que trabajar 365 días casi para tú coger 15 días de vacaciones. Y aquí, un ejemplo, tú trabajas en Uber, tú haces Uber, tú eres joven y tú dices, ay, yo no voy a trabajar hoy, yo me voy a ir para Sosua y te pasa el día en la playa. Una persona de un país nórdico tiene que pasarse un año entero trabajando, ahorrando dinero para venir al paraíso. Porque lo que nosotros damos como algo normal en otros países, eso no es normal. Yo estaba viendo un documental en Infobae de una joven española que vino aquí a República Dominicana y ella tiene seis meses viviendo en el país. Y ella dijo que al principio era muy frustrante mirar por qué la gente aquí era tan lenta y que por qué la gente aquí era tan relajada. O sea, ahorita yo lo resuelvo, lo hacemos después, vamos para más tarde. Y la vida aquí, dice ella, que es muy lenta en comparación con cómo se vive la vida en Europa. Y dice ella que en estos seis meses ella ha aprendido a reflexionar y ha aprendido a valorar cuáles son las cosas que tienen importancia. Y ella ha dicho en esta información que ella valora ahora más la altura de una mata de coco que la de un edificio. Y que ella, para ella antes, lo importante eran las grandes edificaciones. Y al ella mudarse aquí, ella mira lo que realmente es importante en su vida. O sea, esta joven expresa que ella le bajó dos rayas al estilo de vida acelerado que ella llevaba, que ella empezó a disfrutar lo que era tomarse un coco, a caminar descalza en la playa, a levantarse por la mañana a beberse una buena taza de café, sin estar con ese estrés de producir ese dinero porque tengo que pagar 800 mil cosas. Entonces, al final, ¿de qué se trata la vida? Y esto, para mí, también quiero compartirlo con ustedes porque es una gran enseñanza. O sea, el sistema quiere que tú le vendas lo que es el paraíso, la República Dominicana, para que tú compres un estilo de vida acartonado que te va a enfermar con su comida toda chatarra, que te vas a enfermar con los climas que manejan y el encerramiento y la depresión, que a las 4 de la tarde, ese país está oscuro. O sea, a las 4 de la tarde, en invierno ya, eso pone depresivo a cualquiera. Entonces, aquí todo el tiempo es diversión, aquí todo el tiempo es playa, aquí tú puedes ir a la playa el año completo, aquí tú te puedes beber un agua de coco, aquí tú puedes comerte la fruta que tú quieras y pagar 3 cheles por fruta, que no es como en Corea del Sur, y para esos países asiáticos que una fruta vale un ojo a la cara. Entonces, cosas que uno la ve que no tienen significado, cuando tú te vas a otro sitio, es que tú realmente valoras lo rico, lo millonario, lo lindo que es este país. Otra cosa es que no he visto en toda mi vida que tengo mirando redes sociales, es que haya venido una persona, República Dominicana, de cualquier otro país, que no le haya dado a este país el calificativo de uno de los países más bonitos del mundo. Incluso a una persona que es muy conocida, que ustedes todos los conocen, que es Karim, Karim Abud. Karim, que es una persona que ha viajado a muchísimos países en el mundo entero, me dijo una vez, Yadira, yo he visitado muchos países, pero no hay un país que sea más bello que la República Dominicana. Si habrá visitado, Karim, países en este mundo, con sus posibilidades económicas, y yo a cualquier otra persona quizás se lo pondría en duda, porque, ah, ¿dónde tú has viajado? Ah, bueno, tú has ido a 10 países, a 5 países, y tú no tienes métrica comparativa, para tú decir que República Dominicana es prácticamente uno de los mejores países del mundo para vivir. Y la otra cosa que la gente normal, la gente de a pie, no entiende es, ¿cómo es que todos los millonarios de todos los países, que hacen millones en sus países, quieren venirse a retirar para Punta Cana? Quieren venirse a retirar para la República Dominicana? Ahora, todo el que produce dinero en el mundo entero, se visualiza en República Dominicana o en un país del Caribe retirado con sus millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Saben qué es lo que pasa? Que ellos saben el valor que tiene nuestro país. Nuestro país tiene clima, nuestro país tiene oro, tiene bauxita, tiene níquel, tiene tierras raras, tiene petróleo, tiene gas natural, tiene playa, tiene río, tiene cultura, tiene comida. Pero prácticamente, nosotros prácticamente tenemos lo mejor de todos los lados. Entonces, ustedes no se imaginan como que a alguien le interesa eso. Que nosotros perdamos eso, para que nosotros no vayamos todos de aquí, para hoy entonces venir a saquear, porque están desde 1800, perdón, desde 1492, están saqueando el país. Robándose el oro aquí al contrato de la bauxita que hay en Barahona. Todas se la están llevando con un contrato que hizo Leonel con una compañía internacional. Se están llevando toda la bauxita. Se están llevando todo el larimal. Se están llevando todo el larimal. Se están llevando todo el larimal de Barahona. Se están llevando todo el oro de Bonao. Se están llevando todo el ámbar de Puerto Plata. Se están llevando todo de aquí. Todo se lo están llevando. Entonces, ustedes como ciudadanos tienen que entender que todas esas cosas, también ustedes son dueños de ellas. Lo que pasa es que a ustedes les ha salido una apatía como que, ah, yo no tengo que ver con eso, a mí no me importa eso, porque el país, los políticos siempre hacen lo mismo, hacen lo mismo porque ustedes se lo permiten. ¿Por qué en Suiza no lo pueden hacer? ¿Por qué en Suiza, cuando es temporada de productos locales, no se pueden importar productos de otro país? Hay que darle la participación a los productores locales, a que fabriquen y produzcan los bienes y servicios de esa temporada. Así que funciona, los países desarrollan. Un funcionario público no puede andar por ahí ostentando de los bienes, de los impuestos de los ciudadanos, porque en Suiza eso no es permitido. Y si un cantón quiere promocionar alguna ley para ese cantón, que son como 13 cantones y cada uno tiene su ley y cada uno tiene sus impuestos y cada uno tiene sus reformas y su estilo de vida. Y si a ti no te conviene de ahí, te moda para el otro. Y si van a modificar algo, se hace un referéndum, un probatorio y se recolectan firmas para someter una ley. Y si los funcionarios aprueben una ley que vaya en contra del ciudadano, los ciudadanos van y revocan eso y la ley la tienen, que eliminar. Eso es lo que hacen los países desarrollados. Eso es lo que hacen los países educados. Pero cuando usted mira que un gobierno no le interesa invertir en educación y que usted va a una escuela pública y los niños de quinto grado no saben leer, no saben escribir, y que un presidente que hubo aquí que se llamaba Balaguer dijo que estudie el que quiera, que estudie el que quiera y desde esa fecha aquí ha estudiado el que quiere. Los países desarrollados al que estudie obligado, si no te mandan un trabajador social con un policía. Pero en los países como lo nuestro, la idea es mantener la gente en un perfil bajo, decirle que su país no sirve, meterle todas las cosas negativas en la cabeza, bajarle la autoestima, decirle que su país no se puede progresar, pero todos los extranjeros que llegan aquí progresan. Todos los extranjeros que llegan aquí invierten cuarto y sacan cuarto por un tubo y siete llaves. Pero el que vive aquí no puede mirar las oportunidades, porque no mira oportunidades en su propio país. Ahí camino a Villa González hay una cosa que se llama arena blanca y eso ahí era una cosa desértica. Y de repente el tipo vino y montó un restaurante y montó una cosa ahí, y eso es así de gente. Así de gente. Yo no sé si es italiano, el señor de dónde es, no es de aquí. Todo el mundo que llega a este país mira oportunidades por todo el lado, pero nosotros no podemos mirar esas oportunidades. ¿Por qué? Porque el sistema nos mete en la cabeza, aquí no se puede echar para adelante, aquí te la ponen en China, aquí todo con relaciones, si tú no tienes un amiguito tú no consigues trabajo, porque ese sí día es que no lo tienen, porque nosotros lo hemos permitido. Nosotros lo hemos permitido. Va que si los padres comienzan a ir a las reuniones de la escuela, comienza a cambiar la cosa. Ah, porque es una reunión de padres con 1500 carajitos en una escuela y nada más van 50 a la reunión. Pero si tú le das un golpe a ese muchacho, ahí llegan las mamás de una vez a pelear. Esa es la realidad de este país. Entonces todo lo de nosotros es chiquitico, una casita, un carrito, estudia a mi hijo para que tenga una casita, un empleito, todo en diminutivo. Cuando usted agarra a Sifuay, usted viaja que ve el mundo y mira, uy, ¿por qué mi país no puede tener esto? ¿Y por qué mi país no puede haber lo otro? ¿Y por qué nosotros no deberíamos hacer esto? ¿Y por qué se te abre la mente? Entonces tú dices, wow, pero nosotros deberíamos hacer eso, porque nosotros tenemos más recursos, más riqueza, mejor posición geográfica. ¿Por qué aquí hay tanta pobreza? Un país lleno de oro, lleno de níquel, lleno de bauxita, lleno del animal, lleno de ámbar. ¿Por qué aquí hay tanta pobreza? ¿Por qué el dinero está mal repartido aquí? Si en la última estadística de lo que tiene que ver con equidad social, la balanza de la desigualdad de este país no se ha movido ni una gota. El rico más rico y el pobre más pobre y nada en el medio. Yo quisiera saber que alguien me dé esa respuesta. ¿Cómo un país con tanto oro, tercer país en producción de oro del mundo, 31 mil millones de onzas de oro tiene tanta pobreza? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué si el país es de nosotros que somos los ciudadanos? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos pasando todo ese trabajo? ¿Por qué tenemos tantas necesidades? ¿Por qué aquí un deportista, una gente tiene que pasar tanto trabajo? Mira, yo estaba viendo hay unos niños de robótica de un colegio, de una escuela de robótica que ellos están haciendo videos en las redes sociales porque necesitan ir para una competencia de un asunto de la NASA y los pobres niños no tienen patrocinadores para poder participar en ese concurso. Eso llora ante la presencia del Señor. Pero es ustedes la juventud que tienen que hacer eso. Porque todos esos viejos rancios que andan ahí ellos no van a hacer nada por ustedes. Todos esos viejos que están ahí critican la juventud por el problema de que fueron ellos los que criaron esos jóvenes así. De cada 100 jóvenes de la escuela que sale del bachillerato en este país para que usted lo tenga claro. 90 no tiene una sola capacidad para hacer ningún tipo de trabajo. Ni un solo tipo de trabajo. Y eso es un plan. Porque el plan en el que ellos lo tienen en el teteo, en el dembo, en la juca, en el vape, en todo eso, eso es parte del plan para tenerlos controlados y enfermos porque tú el que está metiendo vape a los 30 años se va a declarar con cáncer. Eso no se lo va a depintar nadie. Entonces el sistema sabe cómo es que lo tiene a ustedes, lo tienen controlado y ustedes se han dejado. Ahora yo sé que hay muchos jóvenes despiertos allá afuera que saben muy bien lo que está pasando y que no van a permitir que esto pase. Aquí los viejos no van a liberar este país. Este país es la responsabilidad de ustedes, los jóvenes y especialmente los varones. ustedes los jóvenes son los que tienen la responsabilidad de dar la cara por su país porque no la va a dar mami ni papi ni tío ni abuelo. esa gente no va a hacer nada. Son ustedes que tienen que hacer algo por el país. Yo espero que este mensaje y esta reflexión les haya servido para algo y que ustedes puedan tomar esta información y acuérdense que este país lo liberó Duarte y era un carajito. Cuando Duarte liberó esta nación tenía treinta y pico de años o veinte y pico no sé pero una persona sumamente joven pero era una persona educada leída y que tenía claro lo que había que hacer porque se volvió un genio al ponerse a investigar y dijo no era posible que nosotros siguiéramos esclavizados de gente más bruta más analfabeta y con menos educación que nosotros. Muchas gracias.